digamos, alta. Esa es la razón por la cual yo tengo que garantizar este tipo de renovaciones. Aquí tengo una cuba. ¿Una cuba qué es? Es una piscina pequeña. En este caso es una piscina de un metro por un metro. Allí en esa piscina que hay, hay una mezcla de ácidos con agua. Ahí las empresas meten láminas metálicas o elementos metálicos para luego procederlos a un tratamiento químico, digamos, para que las piezas salgan bien bonitas o luego las pintan. El hecho es que aquí también yo necesito, como hay vapores ácidos, yo necesito también calcular el caudal. Y en este caso, según estas dimensiones, el caudal me daría 2.400 metros cúbicos por hora. Ya ustedes saben de dónde sale eso, ¿no? El caudal sería el lado por el lado por las renovaciones que yo requiera en función del área. Este es un taller de tractores, un taller donde se le hace mantenimiento de tractores. Normalmente los que yo he visto aquí en el valle, los talleres de tractores son abiertos. Entonces aquí sí no podemos implementar ningún tipo de extractor o ventilador. Reitero, cuando el sitio sea abierto no podemos montar sistemas de extracción mecánica. En este caso es un taller cerrado. Entonces aquí, por las dimensiones que es de 15 metros de largo por 15 de ancho y la altura del techo es de 3 metros, necesitamos 12 renovaciones de aire. Entonces para esas 12 renovaciones nos da 61.000 metros cúbicos de aire por hora. ¿Y por qué tanto aire? Pues porque los talleres hacen soldadura y eso es muy tóxico. Ahora bien, ya vimos de dónde están las renovaciones y cuál es la importancia de las renovaciones de aire. Ahora, hay dos tipos de ventiladores. Los ventiladores axiales y los ventiladores centrífugos. Y son dos tipos de ventiladores que son completamente diferentes y cuyas aplicaciones son muy diferentes. Hasta ahorita los ejemplos que les mostré del cuarto de nitrolicerina, del taller para pintar los carros. Ese aire, cuando sean sitios cerrados, donde yo necesito un total como muy específico, normalmente se utilizan ventiladores centrífugos. No se utilizan ventiladores axiales. Los axiales básicamente son como unos, unos palas que giran normal. Desafortunadamente esos ventiladores hacen mucho ruido. Por eso solamente se utilizan para ciertas aplicaciones. ¿Dónde se utilizan los axiales? Se utilizan las bodegas para ventilar bodegas, pero ventilación general, no ventilación localizada. Son muy ruidosos. Usted los puede comprar muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, si usted tiene un computador de esos de torre, usted mira la parte trasera de la torre y está un ventiladorcito. Ese es como un ventilador axial, pero miniatura, digamos, para que, para que más o menos me entienda. En cambio, a nivel industrial se utilizan más honesto, los centrífugos. ¿Por qué se utilizan más? Porque dan mejor total de aire, porque son más silenciosos, porque son más estables y realmente son ventiladores que pueden garantizar el suministro de aire en condiciones de diseño como tal. Los otros no. Entonces, ese es un ventilador centrífugo. ¿Qué característica tiene un ventilador centrífugo? En que hay un ángulo de 90 grados, entre el ingreso del aire y la salida. Esa es la característica. Y eso hace que sea un ventilador supremamente eficiente en la, en la inyección de aire o en la eliminación del aire, según lo que yo necesite. Cuando yo les hable de sistemas de extracción localizada, todos traen, es un ventilador centrífugo. Cuando yo les hable de diseño de sistemas de extracción para una, un área de pintura, o de cualquier contaminante químico, el aire se, se arrastra. Es con un ventilador centrífugo, no con ventiladores axiales. Eso ya se lo mostraba ahorita. ¿Se acuerdan que les mostré el tema del, de la pintura de los carros? Pues bien, allí arriba van dos ventiladores centrífugos, porque ellos mueven demasiado aire a una tasa muy eficiente. Por eso, son mucho más utilizados y son mucho más costosos. Entonces, ¿qué dice la normativa colombiana en cuanto a esto? ¿Eso será obligatorio o será voluntario? Pues la verdad es que es obligatorio. El artículo 27, la 2400 establece que los vapores y los gases hay que eliminarlos con sistemas de extracción localizado, constituido por campana, colector, ventilador y ductos, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, no es voluntario el tema de extraer los contaminantes químicos en los sitios de trabajo. Si una, si una empresa pinta o hace soldadura y no, no tiene un sistema de control, pues está incumpliendo el artículo 27. Esto es lo que les decía. Todo sistema de extracción localizada tiene una campana, que puede ser grande o puede ser pequeña. Los ductos, que son la tubería, normalmente la tubería va en acero inoxidable o va en aluminio. Aunque hoy en día la mayoría son en acero inoxidable, eso dura muchos años. Ductos en PVC o en plástico normalmente no se usan. Nadie lo trabaja en ese material. Luego viene un filtro, que es este de acá. Ese filtro puede ser de carbón activado, puede ser un filtro de mangas, puede ser un filtro de tela. Bueno, eso depende. El filtro, como les digo anteriormente, depende. Si es un vapor de pintura o vapores de productos químicos, serán filtros de carbón activado. Pero si son polvos, ya no sirve el carbón activado, hay que meterle filtros de mangas o filtros de tela. Luego viene el ventilador. Este ventilador siempre será un ventilador centrífugo. Y luego viene ya la chimenea. Recuerden que en la chimenea no puede salir contaminantes. ¿Por qué? Porque el contaminante quedó fue en el filtro. Así que está prohibido, por norma, no tener un filtro en un sistema de extracción. Aquí vemos una carpintería. Ahí pueden ver los ductos. Entonces, aquí cómo funciona la cosa. Aquí es donde el operario hace sus cortes de la madera. En la zona de trabajo. Con esta máquina que ustedes están viendo acá. Entonces, cuando él comienza a cortar, se van generando material particulado, polvo de madera. El polvillo comienza a ascender por aquí. Viene por acá. Pasa por esta tubería. Y llega a este sistema. Y en ese sistema. Aquí hay un filtro. Y este filtro, que es un filtro de tela. Retiene el contaminante. Pero pueden ver que hay ductos que se dirigen para otras máquinas. ¿No? Por ejemplo, este ducto. ¿Qué significa? Que hay varias máquinas. Y cuando se prende cualquier máquina. Pues allí en ese filtro va a quedar el polvillo de la madera. Si esto no tuviera instalado ese sistema de ventilación. Pues realmente los carpinteros se expondrían a niveles altísimos de polvo de madera. Que incluso puede causar graves daños a largo plazo. Entonces, las campanas. ¿Usted me pregunta? Sí, señora. ¿Esos filtros en algún momento se les hace mantenimiento? Sí, todos los días. Como eso se llena. Y si trabajan mucho, se va a llenar en un día. Por ejemplo, normalmente estos filtros se desconectan. Entonces, ¿cómo? Más o menos, ¿cómo funciona esto? Esto es un lado como una tela. ¿Sí? Y va amarrada a una bolsa acá. Entonces, cuando el polvo va llegando. Va quedando depositado en la parte de la bolsa. ¿Sí? Y por aquí sale ese aire ya limpio. Por aquí sale aire. Y el polvillo cae. Y cae en la bolsa. Y entonces, esa bolsa se cambia todos los días. Ahora, si hay demasiado trabajo. Pues habrá que cambiarla dos veces al día. Pero por lo general, una bolsa de estas aguanta para un día. Entonces, cuando se llega el otro turno. Por la mañana o el otro día. Entonces, se retira esa bolsa. Se retira con ese polvillo que ha recogido. Y se pone una bolsa nueva. Y ese se pone ese polvillo. O se vende. O se regala. O se bota pues como material inerte. En este caso sería el polvillo de la madera. Pero sí que es el mantenimiento. Es decir, estarle cambiando eso todos los días. ¿Profe? Sí. Aparte de eso, también se les tiene que al operario exigir los sistemas de protección personal de respiratorios. Sí, normalmente esto no va a eliminar todas las partículas. Es decir, esto elimina la gran parte, un 80% de la contaminación. Sin embargo, nunca va a ser el 100%. Porque eso realmente es imposible. Es decir, en una carpintería es imposible yo eliminar todo el polvillo con un sistema de extracción. Entonces, se le exige al trabajador que utilice una mascarilla N95. ¿Para qué? Para que cualquier tipo de partícula que quede en el ambiente, pues él no la vaya a respirar. Porque si él trabaja aquí sin mascarilla, pues igual va a inhalar. Aunque pequeñas cantidades de partículas, pero las va a inhalar. Por lo tanto, sí es obligatorio ponerse al menos una N95 para estar completamente seguro de que no va a tener ningún tipo de problema por respirar. Entonces, Las campanas pueden venir grandes, pueden venir pequeñas, pueden venir laterales. Con pestañas, sin pestañas, tipo cabina. Es decir, el diseño de las campanas como tal, eso ya depende de la aplicabilidad. Laboratorios. Miren cómo cambia un sistema de extracción para un laboratorio. Entonces, en los laboratorios, ¿qué ocurre? Pues se trabajan, todo el día se trabaja con productos químicos. Todo el día. Yo tuve la oportunidad de trabajar en dos laboratorios y uno todo el día trabaja con productos químicos. Pero, sin embargo, son pequeñas cantidades. Entonces, como son pequeñas cantidades, uno monta un sistema de extracción muy pequeño. Entonces, pueden ver ustedes esas campanas pequeñitas. Aquí hay una campana pequeña. Aquí hay otra. Por acá hay otra. Entonces, lo que uno hace es que monta campanas muy pequeñitas en los sitios donde el analista químico va a trabajar. Ahora, este tiene una ventaja, este sistema comunitario que estamos viendo acá. El ducto, hasta donde lo voy a pintar, hasta aquí, es de acero inoxidable. Esto es en acero inoxidable. Y, esta parte de acá, lo rojo, ya no es en acero, es en plástico en PVC. Ahora, ¿por qué una parte es en acero y en otra no? La parte fija es en acero porque esa no se puede mover, es rígida. Pero, resulta que ese sistema tiene la ventaja de que tiene un brazo móvil. El brazo móvil que termina en la campana, le permite analista del laboratorio alquímico, digamos, mover ese bracito de PVC. Donde él va a trabajar. Entonces, es una gran ventaja. La verdad es que esos sistemas de extracción son muy poco comunes en Colombia, por los costos. Casi ningún laboratorio monta esos sistemas de extracción. Porque, realmente, un sistema de esos puede costar 8 o 10 millones de pesos. Entonces, no son muy comunes en los laboratorios que usted haya visitado. Incluso en las universidades uno encuentra esos brazos móviles. Pero, son muy buenos. Y, aquí, pues, la ventaja es que el analista lo mueve. Mueve la campanita pequeña según lo que necesita. Y, luego, ¿para dónde van esos vapores? Pues, van a un filtro de que, en este caso, sea un filtro de carbón activado. Porque, aquí, no se manejan polvos. Sino que se manejan, son gases y vapores. Las campanas de laboratorio. Todo laboratorio, ya cuando yo voy a manejar ya recipientes que despenden demasiado gases y vapor. En los laboratorios deben tener lo que llaman las campanas de extracción. Esas campanas de extracción requieren un ventilador centrífugo. Y, por lo general, ese ventilador debe garantizar 1.600 metros cúbicos de aire por cada hora. Pero, esas campanas no se utilizan todo el día. Uno simplemente arrima, hace la dilución de un ácido, 5 o 10 minutos y ya. Y la apaga. Esto ya es en la industria. En la fotografía de izquierda, vemos a un trabajador que está mezclando unos productos químicos. Él tiene su respirador y tiene su careta. Y arriba, pueden ver ustedes la, eh, la campana. Entonces, aquí está la campana, por la que los vapores y los gases van a salir. Y aquí en esta olla, pues, le están mezclando unos productos químicos. Y los vapores, obviamente, pues, ascienden. Y la idea es que se vayan por la campana. Ahora, la pregunta es, ¿este diseño es adecuado o no es adecuado? ¿Y por qué? Pues, adecuado porque hay formas de que los gases y todo, pues, digamos, se expandan hacia otros lugares. Pues, ahí igualmente los vapores le pegan al trabajador antes de llegar a la campana, ¿no? Claro, le están llegando. Exactamente. Aquí el problema grave es que, sí, la campana absorbe los vapores y los envía un filtro. Pero antes de que los vapores se vayan por un filtro, está pasando por la vía respiratoria del trabajador. Y eso no es, eso no es adecuado. Eso no tiene sentido. O sea, yo tengo que diseñar un sistema de extracción de modo que el trabajador no tenga que protegerse tanto para poder. protegerlo, digamos. O sea, que ese sistema, sí, montó un sistema, una campana, sí, cumple la norma, sí. Pero realmente no es un sistema realmente confiable de lo que uno necesita. Sigo con la 2400. Artículos 70, 71 y 72. Artículos 70, 71 y 72. Se los voy a dejar un minutico para que lean los tres artículos que son importantes. Gracias. Entonces, el artículo 70. Profe, pregunta. Señor. Es que me nace una curiosidad. Lo que pasa es que en Smurphy, cartón de Colombia, existe una caldera que le llaman recuperación. Es una caldera, es la más grande de Sudamérica. Es una caldera que tiene alrededor de 15 pisos de altura. O sea, es una olla pitadora de 15 pisos. Sí. Lo que pasa es que al ser tan grande necesita un sistema de combustión demasiado grande. Sí. Entonces, pues produce a sí mismo unos gases, material que hay que desechar. Allá utilizan una cosa que se llama tiro inducido. Que funciona muy parecido a lo que usted nos está diciendo, pero ellos atrapan el material particulado no como en una bolsa. Si no, es decir, como en unas placas metálicas que giran dentro de los ductos que usted nos está diciendo. O sea, ¿este sistema cómo es? O eso es por electromagnetismo o yo no sé cómo funciona eso. Yo sé que cada año que hacen una parada anual hay que retirar esas placas de ese sistema de tiro inducido. Se limpian y vuelven y se ingresan. No sé si las placas tienen algún material químico, como usted lo decía, por ejemplo, el carbón o cosas así que atrapen los químicos. No lo sé. Pero sé que esa es la forma en que ellos atrapan el material particulado que sale pues de la combustión de la caldera. No sé cómo funciona esto. O sea, más o menos le voy a hacer un esquema ahí como muy básico. Supongamos que yo tengo aquí un trabajador, ¿cierto? Tengo aquí una campana. Vamos a suponer que tenemos una campana, ¿sí? Y pues el material particulado sube por esa campana. Luego viene el ducto. Y se encuentra con el filtro que usted menciona de placas. Si es de placas. Y luego ya viene el ventilador, el motor. Y luego ya sale el aire sin contaminación. Bien. ¿Cómo funcionan más o menos esas placas? Son varias placas. Puestas en serie. Y las placas están cargadas, digamos una carga estática, digamos positiva. Están cargadas de forma positiva. Y el material particulado, en este caso los humos o los gases o los vapores, voy a ampliar aquí. Como vas, supone que tengo dos placas acá ampliadas. Y las placas están cargadas positivamente. Ahora, ¿cómo hacen para cargarlas positivamente? Simplemente las conectan a un pequeño voltaje, ¿no? A la corriente eléctrica, digamos, o a 220 voltios. Cuando las conectan, ya ellas adquieren una carga eléctrica. ¿Cuál es la teoría? La teoría es que las partículas que van viajando van cargadas de forma negativa. Entonces, cuando ellas ingresan como al campo de acción de las placas, como se ha cargado negativamente, las partículas se adhieren a las placas. Entonces, se van pegando, se van pegando. Sabe que los polos opuestos aquí se atraen en la física. En la vida diaria eso no ocurre. Pero en la física sí. Tenemos que ver que el aire sigue y ya el aire sigue limpio. Sigue ya con gases, porque eso nomás sirve para material particulado o humus. No sirve para los gases y los vapores. Entonces, más o menos ese es como el principio de las placas electrostáticas. Profe, ¿y entonces los gases que salen de ahí para allá, ellos los pueden liberar o tienen que más adelante otro filtro para detener esto? Tendrían que implementar otro filtro para el monóxido, para el dióxido, pero la verdad es que nadie hace eso por los costos. Y por eso es que se liberan grandes cantidades de gases, en este caso monóxido de carbono y dióxido de carbono a la atmósfera, todos los días. Esa empresa que usted menciona, junto con los ingenios, con SIDOC, son los más altos contaminantes del medio ambiente en el Valle del Cauca, por esa razón, porque no retienen el monóxido ni el dióxido de carbono. El humo, sí. Las partículas sólidas, sí, pero los gases y los vapores, no. Ok. Entonces, más o menos, ese es como el principio de esas placas. Bien, volviendo al tema de la normativa, artículo 70, establece que tengo que garantizarle al trabajador un ambiente inofensivo y cómodo. ¿Qué significa inofensivo? Que no me cause enfermedades. ¿Qué significa cómodo? Pues de que yo me sienta confortable con el ambiente de trabajo. ¿Cómo es de, cómodo qué significa? Sin olores molestos y con una temperatura agradable. Artículo 71. No puedo enviarle al vecino, a los vecinos, esa contaminación. Cosa que siempre ha hecho, por ejemplo, SIDOC. Le tira a los vecinos alta carga contaminante, a pesar de que tienen unos filtros, pero no es suficiente. Por lo tanto, el artículo 71 prohíbe tirarle a los vecinos los contaminantes químicos. Artículo 72. Artículo 72. Dice que el ambiente o la salida del aire, o mejor, el aire que yo ingreso a la fábrica, no puede tener sustancias nocivas. De modo tal que, básicamente, si ustedes leen esto, miren que son como artículos como la parte medioambiental, ¿cierto? Pero no son ambientales. Son a nivel de higiene industrial y de seguridad. Artículo 74. Tengo que garantizar que las contaminantes químicos se eliminen en su lugar de origen. ¿Cómo lo hago en lugar de origen? Con sistemas de extracción localizado. Por ejemplo, en la fotografía, los operadores están manejando bultos de un producto en polvo. Y ahí pueden ver la nube de polvo. Por eso a ellos les toca utilizar un sistema, un EPP especial, muy costoso, para ellos evitar la inhalación de esas partículas. Si no utilizaran ese equipo, que se llama un PPR, ellos inhalarían las partículas y se podrían enfermar con mucha facilidad. Las campanas pueden venir laterales, pueden venir, digamos, en la parte de arriba. Ya demostró un mal diseño de una campana en la parte superior. Normalmente las campanas, el mejor diseño de una campana para controlar gases y vapores debe ser campanas laterales como las que estamos viendo en la imagen. Cuando son campanas colgadas en techo, pues hay que diseñar muy bien ese tipo de campanas para que el trabajador no vaya a inhalar esas partículas. La fotografía a la izquierda muestra un buen diseño porque los contaminantes se dirigen hacia la campana, no hacia el trabajador. Pero la fotografía a la derecha muestra un mal diseño. Se retienen los contaminantes, pero antes de que se controlen, el trabajador va a inhalar o va a estar expuesto a esa cantidad de partículas. Esta imagen muestra a un pintor y muestra la condición ideal para que él se ubique cuando esté pintando. La posición B es la ideal. ¿Por qué? Tendiendo en cuenta el flujo de aire que va en ese sentido. Entonces, la posición B es la posición ideal porque él no está generando molestias en el trayecto del aire. La posición A y la posición C no son adecuadas. Y la posición C es la menos indicada porque cuando arrastra el aire, el vapor de la pintura, el vapor le va a dar directamente al pecho de él y a la zona respiratoria. O sea que entre la A y la C, la peor de todas es la C. Y la mejor es la posición B porque pueden darse cuenta que si se ubica donde están los recuadros rojos, pues básicamente el aire va a ser arrastrado y él va a exponerse mucho menos. Por lo tanto, hasta eso hay que tener en cuenta a la hora de un sistema de extracción localizado. Es decir, ¿dónde se van a ubicar los trabajadores? Para la soldadura. Para la soldadura, pues lo mejor son los sistemas de extracción localizado. Les voy a mostrar este videíto para el control de los humos metálicos de la soldadura. Les voy a mostrar cómo se controlan acá los humos de la soldadura. Ahí lo que están haciendo es verificando si realmente ese ducto, que ese ducto, esa campana como tal pequeña, se utiliza muchísimo para los humos de la soldadura. Si yo implemento en un puesto de trabajo ese sistema de extracción, realmente voy a garantizar una adecuada protección a los trabajadores. Y si llega a ser lo suficientemente buena esa campana, pues realmente el trabajador podría en un momento utilizar un equipo muy básico de protección respiratoria. Bien como en el caso de la pulida, pues retienen las partículas. Profe, estos controles de ventilación, ¿algunos son móviles? Sí. ¿O solo son fijos? Algunos son móviles. Por ejemplo, esa que ustedes están viendo en la imagen, el vasito de la campana, ven que es plástico, es móvil. ¿Otros son fijos? No, digo yo, en caso, no sé, un trabajo de soldadura en un espacio confinado, o solamente con ventilación positiva y negativa me serviría. Se pueden trabajar las dos. Se pueden trabajar las dos. Ese cable que ustedes ven allí, ese cable indica el área realmente de, es como la zona de captura. ¿Qué significa la zona de captura? Significa como donde hace el trabajo realmente el sistema. Este que les voy a mostrar es un sistema de extracción para reducir la exposición a polvo de madera. Encierra circulares. Ahí tiene su guarda de seguridad que la de entregar todas las. Y fíjense acá como a medida que el trabajo indica el estado, igual tienes tu respirador, ¿no? Ahora, ¿Cuál es la ventaja? Si yo logro diseñar un buen sistema de extracción, pues ya no le doy un respirador de media cara de silicona que es costoso sino que le doy uno más bajito de N95 que los costos van a ser mucho más bajos. El gráfico muestra el nivel de contaminación por material particular, los niveles de polvo como tal que van realizando en tiempo real, la bombita que le han puesto en el pecho esa bomba, lo que hace es medir en tiempo real el nivel de material particular. Claro, bombas que son costosas, vale como 8 millones de pesos esa bombita porque da el polvo en tiempo real. Ahí es sin extracción. Miren cómo va a cambiar los resultados y está con un sistema de extracción localizada y lo que van a hacer es mirar con una locura lámpara el nivel de material particulado. Entonces, en este video vamos a comparar el antes y el después con un sistema de extracción sino un sistema de extracción local. Si ustedes quieren ver el material particulado en un sitio de trabajo utilicen una lámpara y esa lámpara les va a mostrar realmente ahí se pueden ver la cantidad de partículas al cual el trabajador está expuesto. Tiene cantidad de polvillo. ¿Cuál es el problema del polvo de madera? El polvo de madera es un elemento supremamente peligroso a la salud. Es un polvo incluso hay ciertos tipos de madera que pueden causar cáncer nasal. Miren la cantidad de partículas. Allí obviamente pues sistema de extracción pues no hay. Y aquí ya tenemos un sistema de extracción que básicamente la tubería va justo con el corte de la lámina de madera. Ahí ya están prendidas y fíjense cómo ya no se nota ese polvero y por allí por esos ductos va pasando el material particulado. Miren cómo cambia cuando se prende el sistema de extracción en este puesto de trabajo. El polvillo queda depositado en unos filtros de telas los colores obviamente se van a llenar y todos los días se cambian. Ahí se adapta un cajón en ese cajón llega todo el polvillo. Todos los días hay que abrirlo, destaparlo y sacar todo el polvo que ha recogido. y obviamente si la persona requiere mejoras pues pueden ponerle una manguera mucho más gruesa pero entre más gruesa sea la manguera va a perder, va a perder. Miren cómo ya cambia antes pintaba en amarillo la gráfica ahora no miren que ahorita solamente es en verde. El límite máximo permisible es de 5 miligramos miren cómo la banda verde el nivel de exposición en tiempo real no excede los 5 miligramos por metro cúbico. Eso es con ventilación voy a ver un momentico al anterior miren cómo miren lo que marcaba sin sistema de extracción localizado. Miren la diferencia esto es sin extracción y con extracción localizada. Miren que no no pinta ahora en amarillo esas son las partículas en tiempo real la medición en miligramos por metro cúbico miligramos de polvo por metros cúbicos de aire que es la unidad en la cual uno mide el material particulado. Entonces ya ustedes se han dando cuenta pues como la la importancia que tiene el tema de la extracción. Y ya para finalizar los filtros entonces y yo tengo por ejemplo material particulado yo puedo utilizar ciclones o precipitadores electrostáticos. Los precipitadores no los que expliqué ahorita son placas cargadas eléctricamente que básicamente atrapan las partículas sólidas es por la carga por la carga opuesta. los ciclones se usan en empresas con polvo de madera también o con polvo de café y los colectores húmedos se utilizan para vapores de pintura ¿en qué consiste en los colectores húmedos? Muy sencillo entra el agua agua recirculada y ya se hace chocar el agua con los vapores de la pintura al chocar el agua atrapa arrastra hacia abajo los vapores de pintura y se forma un lodo un lodo de agua contaminada con esos vapores y esa agua se está recirculando todo el día de modo que ya por la parte superior sale aire pero sin los vapores tenemos los filtros de mangas los filtros de mangas son utilizados solamente para material particulado es decir polvo de madera polvo de café cualquier tipo de polvos y aquí ¿cómo funciona esto? pues muy sencillo el proceso ingresa el material particulado en ese sentido el polvo ingresa a esa parte que son los filtros de mangas y básicamente cuando el polvillo ingresa queda retenido en estos filtros y ya luego el aire sale sin partículas pasa aquí queda el ventilador y luego ya sale por esa chimenea aire completamente limpio todo el material particulado quedó depositado acá entonces una vez al día un operario destapa apaga el sistema y de acá saca el material particular el polvo todo acumulado ya ya cuando son partículas demasiado finas entonces ya no utilizamos filtros de mangas sino que utilizamos filtros o membranas electrostáticas que son mucho más eficientes que este tipo de filtros ¿no? pero yo un sistema así aproximadamente ¿cuántos años? ¿cómo así? el costo un sistema así más grande más ah los costos pues mire un colector húmedo yo no sé mucho esos pesos pero más o menos aproximadamente un colector húmedo puede ser alrededor de 15 millones de pesos depende del tamaño ¿no? un precipitador electrostático puede ser alrededor de 15 y 20 millones un ciclón puede ser unos 20 millones esos filtros de manga te le venden todo el sistema ¿no? es decir no te venden solamente los filtros sino que te venden es todo la campana los tubos el filtro el motor y la chimenea todo ese sistema ese como está en la fotografía puede estar en 50 millones de pesos ¿no? y los ciclones son también para material particular ¿en qué consiste? pues básicamente ingresa el polvo las partículas de polvo golpean las paredes se deposita en la parte inferior ¿y el aire ¿para dónde sale? el aire sale por la parte superior ya sin partículas los ciclones pueden ser grandes un ciclón grande puede estar alrededor de 10 millones de pesos o sea son sistemas supremamente costosos las mangas como tal los filtros de mangas tienen que hacer el mantenimiento cada 6 meses por ejemplo cada 12 meses sacan todos los filtros de mangas los que estén malos se cambian se botan se compran mangas nuevas pero esas mangas duran pues mucho tiempo esas mangas duran 3 o 4 años antes de que tengan que cambiarlas ¿no? pero sí que se le mantenía no se lavan simplemente se sacuden se verifica que no estén rotas porque si una manga se rompe pues por el polvo va a salir por la chimenea al cual ¿no? y finalmente las velocidades de captura ¿qué es una velocidad de captura? es la velocidad medida en la campana que debe darme un velómetro en función del tipo de contaminante por ejemplo si yo estoy pintando la medición de la velocidad de aire la velocidad de aire tiene que darme entre 1 y 2.5 metros por segundo para gases y vapores ya si estoy soldando pues la medición el arrastre del contaminante tiene que darme más o menos entre 0.5 y 1 metro por segundo entonces ¿cómo vieron? básicamente la ventilación tiene como objetivo ¿qué? tiene como objetivo garantizar la reducción de la exposición a material particular de los trabajadores ¿alguna pregunta de del sistema de ventilación? bien entonces vamos ahora sí a realizar la actividad de hoy actividad que ustedes ya saben la vamos a trabajar ¿qué?